Esta vez les traigo un diseño para esta temporada de Easter y va a ser una tercera dimensión, va a ser una canasta. Voy a colocar una perla bastante grandecita de acrílico blanco y voy a formar más o menos como un óvalo y de la parte de arriba voy a despegar un poco de la uña para formar como un huequito y antes de que seque por completo lo que es el acrílico con un hilo voy a trazar unas líneas en el acrílico para darle un poco de textura a lo que va a ser la canastita. El hilo que estoy utilizando en esta ocasión es bastante fino, es un hilo de coser, un hilo de ropa y voy a trazar lo que son las líneas, disculpen si se sale de foco un poco y voy a remarcar lo que son las líneas para que queden bien definidas y nuevamente antes de que seque por completo voy a volver otra vez a despegar la parte de arriba de la canastita. Voy ahora a formar lo que es el mango, en esta ocasión no lo quise hacer completamente arqueado, sino que le quise dar un poco de textura a lo que va a ser el manguito de la canastita. Y luego de esto pues con acrílicos de diferentes colores yo escogí unos tonos no muy oscuros sino unos tonos un poco más pasteles, más claritos que van alusivo a lo que es esta temporada y voy a tomar pequeñas perlas y voy a colocar dentro de lo que va a ser la canastita, exactamente en la parte que hice un poco hueca y la voy a rellenar por completo con estas perlas pequeñas. Luego de esto voy a decorar las esquinitas de la canasta, voy a hacer a la parte de arriba una pequeña flor en tercera dimensión y a la parte de abajo voy a hacer unas hojitas y una flor es cuestión de gusto, ustedes lo pueden decorar de la manera que ustedes prefieran e igualmente pueden utilizar un tono crema o un tono más oscuro para lo que es la canasta, yo decidí usar blanco para darle un poco más de delicadeza a lo que va a ser la tercera dimensión. Y luego el último paso que voy a realizar va a ser rellenar lo que son las líneas que hice con el hilo, ya verán como lo hice, esto es todo chicas, yo tengo un poco de prisa y por eso les estoy hablando así un poquito más rapidito, pero espero que les guste y pues que como siempre pues que lo disfruten y que lo compartan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.